Domingo de Ramos, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Domingo de Ramos abre solemnemente la Semana Santa con el recuerdo de las palmas y de la pasión de la entrada de Jesús en Jerusalén y la liturgia de la palabra que evoca la pasión del Señor en el Evangelio. En este día se entrecruzan las dos tradiciones litúrgicas que han dado origen a esta celebración. La alegre multitudinaria festiva liturgia de la Iglesia Madre de la Ciudad Santa que se convierte en mimesis imitación de los que Jesús hizo en Jerusalén y la austera memoria, anamnesis, de la pasión que marcaba la liturgia de Roma, liturgia de Jerusalén y de Roma juntas en nuestra celebración, con una evocación que no puede dejar de ser actualizada. Vamos con el pensamiento a Jerusalén, subimos al monte de los olivos para recalar en la capilla de Beth Hagen que nos recuerda al gesto de Jesús, gesto profético que entra como Rey Pacífico, Mesías aclamado primero y condenado después para cumplir en todo las profecías. Por un momento la gente revivió la esperanza de tener ya consigo de forma abierta y sin subterfugios aquel que venía en el nombre del Señor. Al menos así lo entendieron los más sencillos, los discípulos y gente que acompañó a Jesús como un Rey. San Lucas no habla de olivos ni palmas, sino de gente que iba alfombrando el camino con sus vestidos y sus mantos, como se recibe a un Rey, gente que gritaba, bendito el que viene como Rey en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo alto. Palabras con una extraña evocación de las mismas que anunciaron el nacimiento del Señor en Belén a los más humildes. Jerusalén desde el siglo IV en el esplendor de su vida litúrgica, celebraba este momento con una procesión multitudinaria y la cosa gustó tanto a los peregrinos que Occidente dejó plasmada en esta procesión de ramos, una de las más bellas celebraciones de la Semana Santa. Con la liturgia de Roma, por otro lado, entramos en la pasión y anticipamos la proclamación del misterio con un gran contraste entre el camino triunfante del Cristo del Domingo de Ramos y el Viacrucis de los días santos. Sin embargo, son las últimas palabras de Jesús en el madero, la nueva semilla que debe empujar el remo evangelizador de la iglesia en el mundo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, este es el evangelio, esta la nueva noticia, el contenido de la nueva evangelización. Desde una paradoja, este mundo que parece tan autónomo, necesita que se le anuncie el misterio de la debilidad de nuestro Dios, en la que se demuestra el culmen de su amor, como lo anunciaron los primeros cristianos con estas narraciones largas y detallistas de la pasión de Jesús. Era el anuncio del amor de un Dios que baja con nosotros hasta el abismo de lo que no tiene sentido, del pecado y de la muerte, del absurdo grito de Jesús en su abandono y en su confianza extrema. Era un anuncio al mundo pagano, tanto más realista cuanto con él se podía medir la fuerza de la resurrección. La liturgia de las palmas anticipa en este domingo, llamado Pascua Florida, el triunfo de la resurrección, mientras que la lectura de la pasión nos invita a entrar conscientemente en la Semana Santa de la pasión gloriosa y amorosa de Cristo Jesús, el Señor. Alabado sea Jesucristo.